Bien, hola chicos del curso Fenómenos de Transporte. Hoy día vamos a resolver un problema de aplicación de la primera ley de la termodinámica a problemas fluidos en movimiento. Y el problema es el siguiente. La figura muestra la operación de una bomba elevadora de aire. Ahí le hago un zoom para que ustedes lo puedan ver mejor. El aire comprimido se fuerza dentro de una cámara perforada para mezclarlo con agua. De manera que el peso específico de la mezcla de aire y agua sobre la entrada del aire sea 0,5. Si se desprecia cualquier caída de presión a través de la sección 1, que es esta que está aquí abajo. Calcular la rapidez de descarga B de la mezcla, acá, aire-agua. Ya, y aquí quiero hacer una primera corrección que aquí no habla del peso específico, sino que habla de la gravedad específica. Ya. O specific gravity, gravedad específica, que en este caso es 0,5, para la mezcla aire-agua. Bien, indicaciones. Puede serle útil plantear la ecuación de Bernoulli en el agua entre la superficie, en un punto acá, y el punto de succión de la bomba, que sería acá, y sería un punto justo antes de la alimentación de la bomba. Y dice, luego también planteé la ecuación de Bernoulli en el sistema aire-agua, es decir, una vez que ingresa esta mezcla aire-agua, le vamos a colocar 1D, y este acá sería nuestro punto de salida, que sería el punto 2. Bien, y por último, considere que la masa de aire, o el flujo de aire más el flujo de agua, hacen el flujo de la mezcla. Ya. Bien. Vayamos por parte, y lo primero que vamos a hacer es aplicar Bernoulli en esta sección, entre este punto en la superficie, y justo en la entrada, o antes de la entrada de la tubería de succión. Ya. Recordemos que la ecuación de Bernoulli es la presión en este caso en el punto de S, partido en Rho. Aquí estamos haciendo la ecuación de Bernoulli para el agua, así que vamos a colocar la densidad del agua. más BES al cuadrado partido en 2, más G por IS, y esto va a ser igual a la presión en el punto 1A, justo antes de la succión, partido en Rho del agua, más la velocidad en el punto 1A al cuadrado partido en 2, y más G por... y déjenme borrar esto un poquito, más G por I1A, y vamos a escribir que la superficie está acá. Bien, y aquí tenemos dos términos de altura que vamos a nombrar con la letra esta, va a ser la letra D, y este de acá, esta altura de acá, sobre la superficie del agua va a ser la altura H, ya. Esa información la vamos a utilizar justamente por estas alturas, ya. ¿Qué hacemos? Esta es la ecuación que nosotros queremos aplicar. ¿Cómo la aplicamos? ¿Cierto? Bien, sabemos que la presión en la superficie del agua es la presión atmosférica, ya. Por lo tanto, vamos a, para simplificar el problema, vamos a asumir que estamos trabajando con presiones manométricas, ya. Vamos a trabajar con presiones manométricas. ¿Y por qué nos sirve esto? Porque en lugar de trabajar con PS igual a presión atmosférica, trabajamos con la presión PSG igual a cero. ¿Sí? Recuerden que la presión S sería la presión manométrica en S más la presión atmosférica. Y como PS es igual a la presión atmosférica, entonces PSG es igual a cero. ¿Sí? Esto implica PSG igual a cero. Bien, vamos a asumir entonces que esta es la presión manométrica. Y por lo tanto, P1A va a ser una presión manométrica, ya. Y lo vamos a anotar aquí en verde para que lo recordemos. Esto es una presión manométrica. ¿Qué otra información relevante podemos sacar de acá? Es que la velocidad en S que se nos pide es la velocidad de descenso. Y como ya hemos visto que cuando estamos trabajando en superficies muy grandes de fluido, la velocidad con la que este nivel baja es despreciable. Por lo tanto, esta velocidad S es cero. Bien, y con eso lo que vamos a hacer en este momento es despejar el valor de B1A en función del resto de los términos que aquí aparecen. Bien, entonces esto sería B1A al cuadrado partido en 2 va a ser igual a G factor de IS menos I1A menos B1A partido en la densidad del agua. Y recordemos que este término IS menos I1A que sería, voy a agrandar aquí la imagen, la distancia IS menos I1A y sería exactamente esta dimensión D. por lo tanto, este B1A al cuadrado partido en 2 es igual a G por D menos B1A partido en W. Y vamos a dejar esa ecuación enmarcada y guardada porque vamos a seguir trabajando. Dentro de las instrucciones o indicaciones que nos dieron en el enunciado nos decían aplique Bernoulli tanto en este sector como dentro de este volumen de control y vamos a escribir entonces la ecuación Bernoulli entre la entrada de succión justo después de la succión y la salida que va a ser nuestro punto 2. Entonces escribamos la ecuación sería la presión 1 justo después de la succión dividido ahora en el Rho de una mezcla porque aquí ya dentro del tubo si se fijan tenemos una mezcla de aire con agua entonces sería el Rho de la mezcla más B1D al cuadrado partido en 2 más este G por I1D y esto es igual a la presión 2 por Rho de la mezcla más B2 al cuadrado partido en 2 más G y 2 y recuerden que justamente lo que debemos calcular acá es esta velocidad 2 ¿qué podemos hacer en este caso para simplificar esta ecuación que tenemos acá y y lo que podemos hacer para simplificar esta ecuación es 1 que la presión en el punto 2 es igual a la presión atmosférica porque justamente la descarga y recuerden que estamos trabajando con presiones manométricas por lo tanto B2G es igual a 0 vamos a hacer este que sea un B2G y este también por lo tanto este término va a ser igual a 0 además sabemos que para calcular esas velocidades esas velocidades siempre están relacionadas con un diámetro ¿cierto? con un área y sabemos que si ustedes ven esta tubería el diámetro acá es exactamente igual al diámetro acá ¿ya? entonces el diámetro 1 D es igual al diámetro 2 ¿y qué hace esto? que la velocidad 1 D sea igual a la velocidad 2 ¿ya? ¿por qué es esto? recuerden que el flujo volumétrico se puede calcular como una velocidad por un área y si ambas áreas son iguales y claramente el flujo volumétrico es el mismo entonces las velocidades tienen que ser iguales ¿ya? recuerden eso por lo tanto este término se va a ir con este término y esto va a ser un poco extraño porque justamente queremos calcular la velocidad 2 pero la haremos aparecer de otra forma ¿ya? entonces como estos términos se nos van porque son iguales las velocidades la ecuación que aquí nos queda es que la presión manométrica en el punto 1 D partido en la densidad de la mezcla va a ser igual a G por I2 menos I1 D y veamos en el dibujo que la distancia entre este punto 2 que está acá y el punto 1 D que está acá sería justamente la suma de estas dos magnitudes de distancia que sería D más H entonces la presión 1 D la presión manométrica sería igual a G por Rho de una mezcla por H más D y aquí tengo una ecuación que me va a servir para seguir trabajando y tenía esta otra ecuación de acá que también la voy a tomar para seguirla trabajando bien ahí tenemos dos ecuaciones y lo que podemos utilizar del enunciado si ustedes se fijan me voy a devolver nuevamente se desprecia cualquier caída de presión a través de la sección 1 y de qué nos sirve eso que nosotros habíamos hecho balance justo antes y justo después de la succión y nos dicen que aquí la caída de presión es despreciable valga la redundancia por lo tanto la presión 1 antes de la succión estamos hablando de presiones manométricas es igual a la presión 1 después de la succión hablando hablando de presiones manométricas por lo tanto lo que podemos hacer es reemplazar este término de p1 de g a k sí por lo tanto vamos a mezclar estas dos ecuaciones y vamos a tener una sola que sería b1 a al cuadrado partido en 2 es igual a gd menos g por rho m por h más d y voy a aprovechar de modificar un poco esta ecuación y me va a quedar g factor de d menos rho m por h más d y entonces voy a escribir la ecuación para b1 a que va a ser igual a dos veces g factor de menos rho m por h más d y la raíz de esto bien pero lo que nosotros necesitamos es la velocidad 2 así que esto todavía no nos resuelve el problema pero si hemos tenido un avance este que es lo que podemos hacer ahora ocupar el último hint la última indicación que nos dieron que era que la masa o el flujo volumétrico 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 del agua más perdón el flujo másico del agua más el flujo másico del aire son exactamente iguales a el flujo másico de la mezcla cierto ahora recordemos que ese flujo másico es rho por b por a cierto es una densidad por un flujo volumétrico si y eso nos queda en kilogramos por tiempo más a partir del tiempo reemplacemos entonces la densidad del agua por la velocidad del agua que sería la velocidad 1 antes de la succión por el área de succión y aquí vamos a trabajar siempre con la misma área que sería la densidad del aire por b1 a justo antes de la succión también por el área de succión es igual a la densidad de la mezcla por la velocidad en particular en el punto 2 y por el área las áreas son todas iguales por lo tanto las puedo eliminar y aquí hay algo súper importante que podemos recordar y es que sabemos que la densidad del agua es mil kilogramos por metro cúbico y la densidad del aire es 1,22 kilogramos por metro cúbico por lo tanto sabemos perdón que la densidad del agua es mucho mayor que la densidad del aire por lo tanto en realidad lo que vamos a obtener es una aproximación para este b2 y vamos a asumir que ro del agua por b1 a es aproximadamente igual a ro de la mezcla por b2 y eso es por esto que acabamos de ver acá ya de esta forma la velocidad 2 es aproximadamente igual a ro del agua dividido en ro m por b1 a si y nosotros acabamos de determinar cuál es el valor de ese b1 a por lo tanto la ecuación final que nosotros tenemos es que b2 es aproximadamente igual a la densidad del agua a partir de la densidad de la mezcla y nosotros sabemos que además la densidad de la mezcla tiene una gravedad específica de 05 por lo tanto eso es 05 ro del agua por lo tanto esto en realidad no lo vamos a escribir así sino que va a ser 05 cierto sería 1 partido en 05 perdón sería ro w partido en 05 ro w y me queda 0,5 entonces esto sería 1 dividido en 0,5 por b1 a y b1 a es la raíz de 2 g factor de d menos y aquí aquí identifique dónde estaba mi error si ustedes se fijan cuando hice esta transferencia me faltó escribir el ro w ro w y aquí hay un ro w y de esta forma las unidades son consistentes consistentes si sería g ro m partido en ro w sería 0,5 factor de h más d y ahora sí cuando tenemos las unidades consistentes tenemos que la velocidad de salida de esta mezcla está dada por esta ecuación y aquí ya podemos reemplazar los datos que son los siguientes g es igual a 9,8 metros partido en segundo cuadrado d lo definimos como voy a volver al dibujo lo definimos como 1,8 metros y h es 0,9 metros d es 1,8 metros y h es igual a 0,9 metros entonces si nosotros reemplazamos toda esta información obtenemos que la velocidad de salida es aproximadamente igual a 5,94 metros partido en segundo sí entonces salvo ese pequeño error que tuvimos con la densidad espero que se haya entendido este problema ya chicos cualquier duda me pueden escribir chau chau no